Hola mi gente, Víctor Nilo en el Gurú con ustedes y estamos en el bloque de los pronósticos y señores, el bloque que le gusta a la gente para ver lo que hay en la cartelera y las orejitas del gurú, así es señores estamos activos en este miércoles 7 de septiembre del año 2022 donde vamos a decir los pronósticos que hay en la cartelera Béisbol de Grandes Ligas fundamentalmente, Champions hay también se juega Champions en el día de hoy y ayer le fue muy bien a equipos como el Real Madrid y demás y ustedes saben que es la primera semana de lo que tiene que ver con la Champions y hay mucha gente que está contenta con lo que vio a pesar de la bueno, eso toca para los para el renglón de los resultados decirles que vamos gracias a nuestra gente querida de FJ Puertas y Ventanas que están en el 829 928 5270 y agradeciendo también a nuestra gente querida de Ducto Limpio y Ducto Grasa que están en el 829 930 1111 comienzo de inmediato con lo que tenemos en la cartelera y nos vamos que el Béisbol de Grandes Ligas se juega hoy miércoles bien temprano a las 12 y 35 los metros con Kripacic derecho se enfrentan a los piratas y a Duan Underwood Jr que es derecho también bien, no tengo líneas ni gabelas en ese juego no es rara porque ya a esta hora debería de haber pero bueno el fin es que ese partido ese partido está está me acaban de llamar ahora en aquel momento un momento inoportuno pero bueno vamos a responder esa llamada y luego entonces seguimos con ustedes porque trabajo, trabajo, trabajo cuídese, bye bye